Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sección más de noticias. Yo soy Ricardo Ríos Contreras. Te doy la más cordial bienvenida a este que es mi canal, Ricardo TV. Y a partir de estos momentos, también tu canal, por supuesto. Estamos a 24 de abril del año 2024. Hoy platicaremos acerca de una nota que salió en Notigram, donde el secretario general de la sección 44 despeja las dudas de cuáles son las prioridades que tendrá para este año 2024, después de haber guardado un silencio sepulcral. Por fin sale a dar esta información. No voy a inventar nada. Todo lo vas a escuchar de la propia voz del secretario general de la sección 44, el profesor Efraín Estrada Reyes. Iniciamos. En este año yo traigo en mis planes darle al puro tema de seguros de vida. Y es el tema de la fernización. Este año, dice, tengo como objetivo principal, dicho con otras palabras, pero con esencia lo mismo, darle a los seguros de vida y a la federalización. Se trabó un poquito, dice federación, pero dice federalización, seguros de vida y federalización. Vamos a escucharlo de nueva cuenta. En este año yo traigo en mis planes darle al puro tema de seguros de vida. Y es el tema de la fernización. Ok, esto es importante porque más adelante lo que diga va a tener que ver con estas cosas, seguros de vida y la federalización. ¿Quién la está buscando? El secretario general de la sección 44. Sigamos escuchando. Hay alrededor de 160 familias de compañeros que fallecieron en el 20, en el 21 y en el 22 en el tiempo de la pandemia y que la póliza no está cubierta. Estamos hablando de cerca de 90 millones de pesos que no ha llegado a los compañeros, a las familias de mis compañeros. En el caso de la nómina de seguros no fue tanto la retención. Lo que pasa es que no se pagó la póliza del seguro institucional. Nosotros como sección 44 tenemos dos seguros. Un institucional que son 40 meses que se le entregaron los deudos del trabajador y un adicional que tenemos contratado nosotros por 100 meses. Los de 100 meses ya se pagaron, los de 40 meses no, que le correspondía a la secretaría. Entonces eso para mí es algo fuera de todo concepto y antes que pensé en los adeudos del Forte, del FOBI, primero para mí van los seguros de vida. Bueno, primero dijo que eran 90 millones, luego que eran 100 millones y él pretende solucionar este asunto de los 90 o 100 millones de pesos federalizando a los compañeros. Es decir, quitándole peso a la nómina estatal para que la federal sea quien pague este tema y poder salir de esta situación. ¿Será lo correcto o no será? Bueno, pues depende de ti que me estás viendo. ¿Consideras que es lo prudente? Que no lo prudente sería meter una demanda para recuperar ese dinero y todos en santa paz, en lugar de incomodar, primero va a disminuir tu membresía, los miembros que pertenecen a la sección 44 y que te va a rebotar en otra serie de circunstancias como pensiones. Pensiones que tienen adeudo, no de 100 millones, profesor Efraín Estrada Reyes, mil millones de pesos, efectivamente que no generó ni, en este caso, el comité actual que tú encabezas, pero sí formabas parte del anterior, de Lorenzo Salazar Lozano, igual que todos o muchos de los que están hoy en este comité. Permitieron que se, o que no se pagara como en esta cosa que estamos hablando de los seguros, o que las retenciones las usaran en otras situaciones. Vamos a volver a escuchar cómo lo va a resolver el profesor Efraín Estrada Reyes. Y la intención es sacar esos 100 millones de pesos y es por eso que tenemos la situación de hacer este traslado de esta gente, ¿no? Tenemos la intención de hacer este traslado de esta gente. Bueno, hay gente que no quiere pasarse al federal. ¿Por qué? Porque aunque sean personas de dos años de servicio, pues ya tienen dos años y tienen que renunciar a su plaza estatal para irse a lo federal. Ahora dijeras tú, bueno, pues son las mismas prestaciones o voy a ganar un poquito más. Bueno, pues yo creo que lo valorarían, pero no. De hecho, ganan menos los federales que los estatales. Por aquí o por aquí voy a dejar una etiqueta para que veas la nota que grabé con el profesor Rubén Carranza Askins, donde dice él, hace una comparativa de lo que ganan unos y otros y los federales nominalmente ganan menos que los estatales. Y finalizó la entrevista diciendo esto. Sí, es una administración que de veras en lo particular, lo voy a decir con toda la responsabilidad, a la 44 le quedó mucho a deber, en la cuestión de la responsabilidad y obviamente en la cuestión económica hablamos de 700 millones de pesos, que es un hoyo que tiene la sección 44 ahí, y que no lo podemos subsanar. Pues le quedó tan mal que ni una sola demanda se han presentado en contra de nadie. Entonces, pues bueno, aparentemente no hay tanto problema. No son solamente 700 millones, son estos 700 más los mil que hay de laudos que perdió la Secretaría y que tiene que pagar. Repito, no generados por la actual, es una herencia de la anterior, pero si es una herencia de la anterior, profesor Efraín Estrada Reyes, ¿por qué no has denunciado? El dinero no te lo va a mandar Andrés Manuel López Obrador, yo creo que ni el gobernador, porque se haría desestabilizar sus finanzas. Hubieras puesto una denuncia, como debe de ser, recuperar esos montos, esas cantidades. Pero bueno, yo no sé, pues igual tú que me estás viendo piensas completamente lo opuesto, y ¿sabes qué? Se vale, se vale que pensemos diferente, pero conoce cuál es la estrategia que está siguiendo el profesor Efraín Estrada Reyes para ir saliendo de estos apuros económicos. Hay que federalizar a los estatales para que el gobierno respire y de ahí pague lo que se adeuda. Al menos esto es lo que yo entendí de lo que dijo en estas declaraciones. La mejor opinión es la tuya. Yo soy Ricardo Ríos Contreras, te agradezco enormemente el favor de tu atención. Me ayudas mucho si te suscribes al canal, si le das me gusta, si dejas un comentario y compartes el video en todas tus redes sociales. Nos escuchamos y nos vemos en la siguiente sección de noticias. Bye, bye. Bye.